Ok, cadáver de un niño tapado, de varios al parecer, foto de la familia, rayos. ¿Qué es eso que se oye que golpea? La puerta, ok. ¿Cómo que lleno? Eso es... No, no es de salud, entonces, ¿de qué carajos es? De veras, se me olvidaba que tenía estas bombas. ¿Por qué no las usé cuando me estaban disparando varios? Estoy bien mal acostumbrado. Soñé que volaba la otra noche. ¿Oh, sí? Sí. Vamos, cuéntame. Resulta que estoy en un avión lleno de gente y todos están alarmados y gritando porque el avión se está cayendo. Entonces, voy a la cabina, abro la puerta y no hay piloto. Intento usar los controles, pero obviamente no tengo idea de cómo se pilotea un avión. Y justo antes de estrellarnos, me despierto. Nunca estuve en un avión. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños. Sí, muy extraños sueños que tienen ambos. Ok, continuamos. Túnel este, próxima salida. San Maris Hospital. Hospital San Maris. San Luis Bus Station. Ok. Si para allá se continúa, ¿qué habrá acá? Nada. Nada acá adentro tampoco. Nada de nada. No sé que perdí mi tiempo en venir aquí. Ok, ahí está el hospital. Ahí se ve la cruz. Bueno. Será un hospital religioso. Ajá, así que no perdí el tiempo en venir aquí. Por completo, aunque es muy poca la recompensa, sirve de algo. Por lo menos, el no perder nada por haber venido para acá. ¿Qué habrá acá abajo? Nada que brille. Nada que brille. Nada que brille. Mira eso. Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó. Vamos, niña. Vamos, porque bajando de este autobús no hay vuelta atrás. No podríamos regresar a la otra parte del nivel. ¿Alguna vez has estado en un zoológico, Eli? Supongo que no. Tal vez podamos pasar por aquí. ¿Eso significa que el camino principal está bloqueado? Ah, sí, ya veo que sí. Eso me recuerda que podré mejorar. Agarras de un chasqueador. Agarras de un chasqueador. Agarras de un chasqueador. Agarras de un chasqueador. ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. Da la impresión de que estás muy callada hoy. te noto muy rara un saludo no sabíamos nada en ese entonces que las zonas de cuarentena serían permanentes que la plaga no se contendría que todo se iría al carajo podríamos usar esa escalera aquí vamos como es que si la linterna está apuntando hacia el monitor no viene Eli y la luz está en mi espalda como ahí que carajos la escalera vamos bien está muy pensado ahora está pensando ¿y qué tal si no hay una cura? ¿y qué tal si me matan en el proceso de la cura? bueno no pero ¿qué tal si no es buena para la humanidad la cura o no la pueden conseguir o fracasa o va a estar pensando algo así ¿no? insisto ¿qué carajos? ¿cómo es la luz que se va? se queda la luz en la pared y no ¿qué carajos? bien oh Dios mío explotó el hospital ¿qué pasa? agárrala vamos ¡Eli! vamos ¡Eli! no la sueltes estúpido Joe ponla ahí en su lugar maldita sea vamos vamos arrímate maldición colocar ahí ponla ahora súbete ahora súbete tienes que ver esto ahí voy ahí voy ahí voy ¿qué? 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 no veo nada ya somos dos Joe ¿dónde carajo se fue? ¿de qué diablos se está hablando? qué mierda un super infectado ¿qué es lo